Hoy cuando yo estaba almorzando se acercó un camarero de ahí de oro y plata en la Glorieta de Bilbao. Te mando saludos a ti, a Carlos Cuesta, a Jesús Ángel Rojo, y que agradece las posturas que asumimos desde este canal y en particular, y le estoy muy agradecido, le dije que lo iba a nombrar hoy. Pues que lo saludo a Sandro, claro que sí. Que vaya y te va a atender, que todos sus compañeros de trabajo te van a atender también. Y viva la hostelería, que es el motor de la sociedad española. Sin duda que hay dos modelos confrontados, pero ya va, pero es que el tema de los impuestos es salvaje. Decía Margaret Thatcher que siempre los ciudadanos tendrán más dinero que el Estado, siempre. Los ciudadanos en su conjunto, nosotros, viviendo y trabajando y produciendo, siempre tendremos más dinero que el Estado, hasta que llega el Estado y te lo quita. También decía Margaret Thatcher que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Por supuesto. Entonces, esta cuestión con las propiedades, que de paso entiendo que el ahorro en España se ejerce a través de la inversión inmobiliaria. Históricamente así. Que logré tener un superávit y entonces compré un pisito para ponerlo en renta y entonces tener un ingreso adicional. Que entonces sobre eso te vayan a cobrar una bendita plusvalía para el ayuntamiento. Que te cobren entonces sucesiones, que si yo me muero y le voy a dejar al... Oye, como la serie es, aquí no hay quien viva. Aquí además quisiera decir, ya que está aquí don Carlos, una sangría de ayuntamientos. O sea, 8 mil, yo sé que hay situaciones históricas de la creación de la Villa Nueva y tal, y que sí. 8 mil ayuntamientos en España, 179 solamente en Madrid, cada uno con un alcalde, cada uno con un consejo. Bueno, si quieren...